Levanta un hombre de Ferro, la pelota que pega en el soporte cuando se ha determinado el tiempo El recobre de ofensivo, así aparecía Ramón Clemente Carla juega para Clemente, ante la marca de Sassel Rivero juega posteando Se quiere meter, ataca con el cuerpo La marca de Taker, la jugaron por regreso, jugando en el pote bajo Asistencia para Clemente, arriba doble Se tragó el aro, se techó el aro Y la pelota le quedó así nomás, el balón que viene para Clemente Jugó allí posteando, doble y saca la falta Cuello que ya tiene, sale entre la marca de Taker, saque que lo persiga Ataca el canasto, sometió por el deje de cancha Impresionante Clemente La vienen jugando para Moroso, penetró el canasto Bailó, corrigieron, Clemente corrigió para Doble Y es mucho más efectivo, le ganó en el duelo a Clemente Gran jugada, para que penetre allí Cuello, la pelota sobre la izquierda Allí la viene recibiendo Moroso En la línea de libre, se levanta frontal